Ok, acepten esto Que le voy a enviar ahora No, no se ha cortado, ahora Ahora cada cual cuando acepte, el micrófono se va a escuchar Dice Si Vete a paris de ajustes Váyanse a paris de ajustes Y váyanse a donde dice Voz de share Compartir voz, en español creo que se dice ahí Si, compartir voz, si mismo Si, todos escuchar Ok, ya Permitir siempre Transmitir siempre es para cuando te invitan No tienes problema, no tienes que hundir nada Solamente aceptar La invitación de juego Y de voice chat Y ya está Para siempre Preparar siempre Ahí, 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 ahí Está ahí Listo Dígalo Ay, lo pude Ok, listo Vamos a ir a Anarchy Loquito, pero no es para que muera rápido No, no, no No, no, no Yo me conozco Si no mueres tú, muero yo Uno de los dos O morimos alguno de los dos O, 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 o Vamos a morir los cuatro No Junto siempre Ok Yo voy para los bichos gigantes Ok Yo le llamo bichos gigantes Porque esto es lo que parece aquí Parecen unos penes gigantes A ver Bueno Yo le llamo bichos gigantes Yo le llamo bichos No, no Tengo No tiene No tiene No tiene No tiene Cofre Ya No tiene No, no tiene Cofre Me tire Balas Te estafaron Te estafaron Si, no Me han hecho La estafa Más grande De mi vida Soy capaz De vender Este juego Aunque sea gratis Eso sería Eso sería Perfecto Vender Lo que sea De gratis Uh Mira lo que me acaba De salir Aquí A que A que no Saben Una Scar Violeta A que no Saben Lo que Tengo Yo ¿Qué Tienes? Un Revolver Gris Pero Tengo 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 Oh Que Quien Fue Que Me dijo Slow Toma Tu Tienes La Pistolita Que Me Diste Ok Yo Tengo Tengo M4 Toma 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 No 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 Si La Necesita Tengo Tengo La Tengo La La Perfecto Dred Tiene Tiene Pistola Oye Cualquier Cosa Si me Dejan Escuchar Y ven Que Me Salí De Grupo Porque Se Me Ha Caído El Internet Ahora Ok Y Cualquier Cosas Vayan Donde Estoy Yo Para Que Coja Las Cosas Dred Tienes Pistola Dred Yo Tengo M4 Y Tengo Scar Toma Lo Quito Y A ver Tocan Mi Escudos Mira A una A ver Yo Voy a coger Esta Escopeta Entonces Que Está Aquí Perdona Fui Yo Sin Querer Se Fue Lo Dijo No Yo Tengo Yo Tengo Escudo Aquí Se Murió Aquí Se Murió Se Hay Tengo Tengo と No 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 te vayā el punto está el punto el punto está lejos el punto está lejos el punto está lejos el punto está lejos la dama ese nombre, al menos tienes que saber una canción de ese cantante, y me imagino cuál es ya. ¿Cómo es que hace el bocón? No, 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 no vas a ver a nadie porque todo el mundo es de espalda. Sí, no, es la clásica de Fortnite, tú vas adelantándote el punto y todo el mundo te sale por la espalda. A ver si encontramos gente, porque estamos muy al punto de espacio. Sí, no, vamos a coger madera. Yo creo que está, yo creo que todo, es que todo el punto está en Tilted. Sí. Por aquí hay la ley, tiene que haber gente. Sí, aquí siempre hay gente. No, aquí no hay gente loco porque se ve a ron y se ve a un cobre. ¿Ves? Me lo va a matar. Wow. Yo te iba a putear, loco. No, no, que a putearlo, lo ibas a besar. Lo sé todo. Cuando veas el video en vivo te vas a reír. Hey, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿En la de esto? ¿Dónde está? ¿En la de esto? ¿Dónde está? ¿En la construcción? ¿Aquí? ¡Míralo! Se fue a la puta. Uh, aquí al frente. No demora nada, venga, 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 venga. Mira, tienes un espectador. No, hijo de puta. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Míralo aquí! ¡Ay, no! ¿Quién murió, Dre? ¡No! ¡Para! ¡Para! ¿Qué, qué? ¡Ahí hay otro! ¿Hay otro? Buena, eh. Bueno. Este, espérate, me... Ok. Eh, coge lo que pueda. Mira, este, coge este... Bueno, yo tengo el sniper. Sniper yo no lo uso mucho, pero voy a coger una escopeta. Los cambios de blanco tirador pueden ser malos por el loro. Deja a ver, ya, este es de una bala, yo creo. Sí. Eh... Y este... es de automático. Está bien. No, está bien, está bien. Yo tengo escopeta. Vámonos. El punto está lejos. El punto está lejos. ¿No tiene este jump pad? Nada, vos. Ay, no. Estamos jodidos, loco. Sí. Completamente jodidos. Falto yo. Pero mi personaje es retrasado y se muere solo. Nice. Hmm. Ah, la tormenta ya viene. Dale, yo confío, eh. Eh, míralo. ¿De dónde? Ah, míralo. Ah, me caso en la madre, hijo de la gran puta. Puta madre se movió. Men, de espalda, es lo que te digo, ¿ves? Es verdad. No, huevón. Esto está demasiado. ¿Matar a los dos o solamente a ti? ¿A los dos? Oh, ya. No joder. 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 No, hombre, solo para mí. No joder. Yo qué. Lo dije. No también joder. No, no joder. Solo para mí, lo joder. No. Yo no lo quiero saber cuando vea... Cuando vaya al canal de youtube y ve el video. Ό, joder. Este personaje se quedó quieto y sin privar Celebramos la vida de quien vida fue slow ¿Y para colmo que le pica un mosquito en el brazo? Es como que... Si, no, no, no Yo me pregunto, ¿esos bichos para que sirven la vida? ¿Solo para joder? Si... Yo creo ¿Dónde? Como estamos... Ustedes son los invitados en vivo Ustedes van a seleccionar ¿Dónde? Ah, no, pues ya seleccionaste el mal ¡No! ¡No! Hay que... Hay que aprender y ver el video ¡No! No, no, no No, no, no No, vamos para aquí, vamos, vamos, vamos Pero no quiero escuchar... No, no, no Vamos para Plissons No quiero escucharlo cuando griten Mira como se tiraron ya Ya, no, no Ya no tiramos ahí Ya, no tiramos ahí Yo, tío, que me defiendo bien aquí Me defiendo bien aquí Ok Vale Vale Vamos a la quera, papá No quiero escucharte que digas Hostia Se mataron O se me quedó O me frizó el internet Ya cogieron Ok No sé para dónde ir Lo más seguro Es que voy a buscarme la muerte aquí Corre, corre, corre Corre, corre Tengo dos pistolas ya Con el revólver No mueran por favor Primero No, buena Hey, hey Estamos vivos Ah, aquí yo tengo a alguien ¿En serio? ¿Dónde debes estar en el ser? Hola, estas están más por culo, tú ¡Hala madre! ¡Noooo! ¡A la mierda! ¡Sálvame, sí, ven! ¿Dónde estás? Aquí, 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 adentro No, wey Noooo ¡Noooo! ¡No! Es que me tienes que escuchar Yietar morir Noooo ¡Me quedé solo! I'm sorry bro No we, es injusta la vida Me falta uno Me falta uno de gorra azul Si me cubres te lo agradezco Si me cubres te lo agradezco Ojo 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 Este tipo es el Carlos UTI Hay una ventanita campeando No El lugar, el lugar es muy potente No, no, estaba limpiando la ventana Es que no quería que me escuchen morir Es que Ay Bandido Yo se los dije, no quiero morir Pero ve Hay que hacer divertido el video No, no, ya Yo Creo que me salí, ¿verdad? No Bandido, expulsalo y envíralo de nuevo ¿Aquí, a loquito? Ajá, porque estoy aquí Ya, ya, ya Estoy aquí, estoy aquí No sale Ahí, estoy aquí Estuviste a punto de ser pateado Ah, nada Estoy aquí ¿Qué quieres? Estoy por comprarme la vuelta sexy ahí En plan Digi Hazte la vega más rápido Loquito ¿Y cuándo tú vas a comprar los outfits? Pues, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Cuándo vas a comprar el outfit? No Me la dio Y ya está Hoy ¿Qué no escuchas? Me la dio Y sí, pues Loquito Son 10 dólares No, mamá Vea Fíjate Sí Te estoy diciendo Estos 10 dólares ¿Te lo gastas en cualquier cosa? No, no Como dice mi mamá En 10 dólares Me compro un pan Para comer bien Ah, no Con 10 dólares Yo compro como 5 Porque están a dólar ¿Qué pasa? Te compro ahí Dos submarinos Y una pizza Y algo más Bueno Con 10 dólares Aquí en Estados Unidos Lo que te puede dar más Que para comprar una hamburguesa Ah, una hamburguesa Ahí hay para ir Regalar Ahí va A McDonald's ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A la ciudad ¿A la ciudad Nueva, no? Uh-huh ¿Puedo probar? Uh-huh Vamos a hacer cines Pero vamos a entrar Vamos a China Town A China Town A ver si consigues un Rolex ahí ¿Eh? A ver si consigues un Rolex O un Rado Un caldo de rata O puedes conseguir Una cartera De esa Michael Kuo O Louis Vuitton O Louis Vuitton En Chinatown Una Gucci también Ah, Gucci también Sí, no En Chinatown Tienen hasta la marca Nike Jajaja Que no tienen Esa gente Esa gente Son los inventores De 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 la estampa Y todo Sí, no Ok Ya tengo M4 azul Ok Con los cards Ay Se le ¿Cómo se dice? Se le Se le Para el corazón No No Por poco Me da Un ataque Ay No Ay No Destroce Mejor esta Escopeta Para mi Para mi impresión Yo diría que quiten El rifle con mira Y pongan un arma mejor Sí Yo pienso que deberían de coger El rifle nuevo Que hicieron Y deberían de ponerle mira Deberían de eliminar Deben de eliminar El porciento Que tiene la pump Toma 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 por si no tenia no caiga nadie? es milagro ah no si hay alguien en 30 en la casa de 30 ah no es loquito creo no? regala al roga loco no, exacto si no, estas fumando opio o o le estas haciendo a los hongos jaja a los peyotes hey no yo estoy sano bueno como esta pistola nadie la quiere pues yo la tomo aqui hay un escudo donde? donde? sube 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 vamos a romper todo esto ahi ve, mira pase por ahi me quede corto DON CHE DON CHE DON CHE DON CHE SINA cantate una cancion ahi loquito toma loquito 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 que cojas eso loquito ok loco loco ok, les voy enseño mi truco mire mire mi truco mire donde estoy Yo soy el águila, ¿no? ¡No, me tumbe, güey! ¡Ey, ey! ¡Ok! Me faltan las copetas, Gigi. ¡Me vas a tumbar! Nada. No puedo, no quiero gastar balas. ¡No puedo! ¡El punto! Ah, estamos lejos. ¿Estamos cerca? Sí, no, yo soy por eso. ¡Alright! Me falta una copeta. Ok, ok, nice. Gracias, fuego de mierda. ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Ah, aquí hay otro escudo de 50. ¿Alguien lo quiere? ¡Fuera! 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 ¡No me jodas! ¡Se me desapareció el arma! ¡Fuera! ¡Fuera! Julle, me acabo de dar una santa cagada encima. ¡Ay, men! ¡Que vale mil dólares! ¿Es eso que apesta o...? Si apesta Joder Es terrible entonces Si no, es como una bomba atómica Ok, no tengo Me ha desaparecido un espacio del maldito juego ¿En internet? No, no, como se llama Lo mismo juego, un bug ¿Un qué? Un bug, bug Como que problemas, problemas de juego Ok, como si fuera un glitch Exacto Me desaparece y solamente tengo 4 espacios, no puedo tener nada más Wow ¿Alguien quiere un escudo 50 aquí arriba? Si lo quieren coger ¿Dónde? Ahí, ahí Aquí, aquí Eso, eso, baila, baila Bailen porque la tormenta ya viene Eso, ahí, ahí, esta Oh, 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 oh ¡Fregado! ¡Enfermo! Vamos, loco La tormenta nos va a pegar No, 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 no Tú te agachaste, ya me dije nada No, este es un enfermo Bueno, lo quito, eh Buena ¿Ese saltó? Qué loco Venga, dale, dale A mí la tormenta no me va a tocar ni el culo Corre, bandido Corre Solo los vellos de ahí, ¿no? No, 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 no Uh, me dio uno ¿Dónde dio? Pero huye, pues Capullo, ay ¿Solo es uno o qué? ¿Solo es uno? No, son más No, no los vayas, no te vayas No te vayas, no te voy a retroceder Porque todavía no llegamos nosotros Estamos en punto, ¿no? Ay, pero que dreta muy lejos Ayude, ayude, encontré Voy, 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 voy por la casa, voy por la casa Hola, ese tipo, tú, le decían el rampas Ayude, eh Voy, voy, estoy arriba, estoy arriba en la casa, estoy disparándole No lo veo Está aquí, está aquí, está aquí ¡Listo! Se lo ha Se lo ha jagado los dos Cojan las lanzagranadas Y, espere, ¿cómo le bailamos? Tarde Un poco tarde, pero le bailamos Si Yo llevo botiquines, tengo, tengo tres ya Eh, cojan sus lanzagranadas Las lanzagranadas que tenía No, era un botiquín, no No, yo, yo cojí unas vendas Y tengo que cambiar la estropeta Pues sí, que suerte, ¿no? Eh, quién trajo, eh, quién cogió las lanzagranadas, la bazooka No, no No, no No, una, una, dos No, una, dos No, una, dos Tres, ¿no? Toma, toma Uy, espérate, no sonó, no sonó No, ahí está la bazooka, seguimos, tira Tengo dos No, mire. Mira la que te nieva. Dale, sigan hablando que yo me como mi yogurt. Nosotros nos atacamos la madre mientras el tipo este come. Nice. Ojo. Yo me encontré una azul. No, no, no. Hay más balas de bazooka. ¿Quién la lleva? Bueno, yo las cojo y luego se las voy. El Dress. West Loading, Deathcrow. ¿Quién la lleva bazooka? Ten pendiente porque pueden salir por atrás. Esa gente me está viendo. ¡Báilale, báilale, báilale, báilale! Ah, te están viendo allá, báilale. El Dress fue. Te fue uno, báilale. No te das cuenta, en serio. ¡Espérame! ¡Ah! GG, 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 eh, GG, bro. Nice team. Eh, ¿quién tiene bazooka? Toma. Ahí. Las bazookas están ahí. A ver. ¿Dónde? Están aquí, están ahí, están ahí. Están ahí, están ahí. ¿Puedo ganar? Ésta se la llevo, eh. ¡Ya, vela! ¡No me cierres! Cuidado con la montaña. Cuidado con la montaña. Tranquilo No Hablo porque pone techo Yo no fui Oh, me vuelvo a quedar encerrado No, oh, oh, no Ay, que les ayude un poco Porque si no, lo veo ahí un poco jodido Uy, se rompó mi pared Fuck No construyas muy alto porque rompan No No, esto es muy difícil que lo rompan Estamos debajo de Hola, tú lo que se ha hecho aquí El punto está Loquito tiene su mansión aquí Bueno, yo me voy a punto, creo, mejor Yo me voy a punto también No, muchachos Ellos tienen una mansión ahí Que se parecen a A Madonna Creando casas Eh, eh Aquí al frente hay gente En NW Está detrás del palo Esa casa está peor que el ángel le llevaba Claro, uno derribado Le di, le bajé 60 de vida Yo le bajé un montón Ahí está la izquierda, está la izquierda Está la izquierda, está la izquierda En 285 Y el arbusto Yo no lo veo Y el arbusto, el arbusto Yo no voy a coger Cúbre, cúbre, cúbre Cúbre, cúbre Cúbre, cúbre Uno derribado Tras el árbol Tras el árbol ¡HOLO! Revive, revive, revive No tengo madera, no tengo madera Cúbreme No te preocupes Yo vigilo, yo vigilo si viene alguien Yo estoy vigilando, yo estoy vigilando Estoy vigilando, estoy vigilando Espérate que estoy buscando a mi lentilla Alguien que me regale Mira aquí una M4 Verde Porque tengo Scar Y tengo lanzacohetes Tengo lanzagranada Perdón Tengo venda Tiene venda No, sí, yo tengo botiquín Sí, pero si te digas Ok Toma, toma Tiene que entrar ahí por las de la sniper Que me regale pocas Toma, toma Coge botiquín Coge botiquín Úsalo Ahí va la sniper Los boté por ahí Sniper ¿Te dice que alguien pide o no? No Pequillo pide Hay 15 ¿Dónde? ¿Dónde? Las cojo Ya las cogí, ya las cogí Las estoy ahí por las escaleras de ahí Toma, toma Es que está escalera aquí Mira, ahí están Ya las boté, ya se las hice Dispararon, dispararon Dispararon Me haría falta un francotirador de Chile No, pero no había, no había, no había sniper aquí Lo que hay es una M4 verde que yo sorté Y está la, está la, el asalto, el rifle de asalto pero con mira No, no tenemos francotirador y lo veo difícil Pero, ok, nice Ok, ¿nos vamos arriba o nos quedamos abajo? Vamos arriba porque Lamentaje ¿Tú vas recursos tampoco? ¿Es que ya que tengo mucho? No tengo, yo no tengo mucho madera tampoco Tengo 41 Ok Entonces como no tengo madera Dale, dale Somos, somos 500 Ojo, ojo, aquí hay más gente aquí enfrente Eh, en 300, 300, 300 Ok Oh ¿Cómo me tomo? No, ayuda, 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 me remata, me remata Me estoy yendo, me estoy yendo Ayúdame, ayúdame Viene, va otro, va otro Va otro, va otro, va otro Va otro, va otro, ahí no no me remato el hijo de puta es que justamente al tipo se le pego tres escopetazos y nada como por la cara no el mismo es eso ay dios está mi francotirador no tengo escudo y aquí uno donde pierdo la loma en la montaña hijo de la gran puta está hecho está hecho abajo 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 a la izquierda buena cabrón buena nosotros aguanta que aguanta te hay construir 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 construye están enfrente están enfrente parra están por ahí enfrente cuidado porque lo escuché para ver para vigilar construye que yo lo voy a tirar con el lanzaco en la granada por ahí por ahí por ahí están 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 tranquilo tranquilo está en O en O Uy que las dos suicidas vayan a lutear vayan a lutear y cojan cosas me están disparando donde están donde están cuidado eh no eh no eh no atrás en tu espalda ya me hablan de lanzar la granada please 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 ahí 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 están listo listo no había mucho pero bueno donde están donde están no lo veo estoy en el árbol 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 pero cuando ustedes no hay ahí voy dejé a la puta escarme cuidado la tormenta la tormenta la tormenta la tormenta la tormenta vamos venga la tormenta la tormenta loco ¿quién tiene franco tirador que les apunte? están encima de la torre esa ¿y cuál torre? eh de ahí veo ¿la ves? ah no está en el piso creo ¿está en el piso ahora? no lo he visto dispara a la torre esa dispara a la torre esa dispara a la torre dispara a la torre dispara a la torre está debajo está debajo que emoción bueno falta uno ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está se tiró para abajo se tiró para abajo creo si se tiró para abajo joder ya puede correr porque le van 3 tiempos le gusta le gusta Vieso GG y le va vale 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 bendito ¿cuántosòn que hiciste hoy parraga? ¿cuántosos te hiciste? cinco ahí bueno primera victoria del día si la primera llevamos una y uno 1x1 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 tu tienes el Battle Pass no, yo no tengo ninguno ok, compra el 3 Jason Pass más 24 ajá no, que se gaste sino el como se llama que vale 2800 y le vienen hasta el nivel 25 ahí está, exacto, también porque así no se ahorra todo eso aparte ya pasó la semana uno si si no va a subir mucho nivel si lo compro ahora desde cero cuanto cuesta no, es 20 24, por ahí 25 y aparte te sobra para poder comprarte algún baile o algo si, te da para un baile lo voy a tener para comer hoy jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj hasta las orejas o que no yo lo quedando con 100 dólares en mi bolsillo todos los días por la calle o que nada que no 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 es que yo trabajo pero no hasta el viernes no tengo chile y pero se me va desbloqueando todo eso o no si se desbloquea todo lo que hay traje otros trajes que tiene tiene los palos las sombrillas también tienen otras que se desbloquean pero cuál es el 25 y se bloquea hasta lo que es el bueno los trabajos que tenemos y se bloquean lo menos y me gustó este de estrellita loco hay no seas marica oye tiene suerte huevón que desbloquea hasta el traje que tenemos el baile ya no pero bueno pero por poco de por los cinco niveles no lo sé pero por lo menos como que han comido todo el curro del este de hacerse todo todo es de cero ya de 25 ya empieza a jugar de 25 por frente empieza a desbloquear solo y tengo su baile tiene nivel 43 y como es eso bien lo quito mira y el pase batalla ni el 43 nada si lo tienes ponte la skin y me lo puse no te veo con la hora la del plus te veo bien delicada va a cogerlo tienes que ir al locker y si no te sale el traje todavía tienes que salirte del juego y volver a entrar mira ya estoy ok y como se puede bailar aquí dale a tu a tu a tu a tu personaje y le das a gesto pero tienes que tener el baile este como primero en la casilla donde se pone el primer baile como casillas que esta semana primer día de pase batalla es nivel 43 gg bro jajajajajaja no bloqueate 43 si esta el nivel 43 tipo este si Pues a ti siquiera te sale nivel pase batalla Oh si mira, que raro ¿Y como yo lo consigo a él? ¿Cuánto pagaste? 2.900 A lo mejor te glitcheo y te dieron los dos niveles ¿Cómo se te dieron niveles de más? Lo más probable porque se supone que está hasta el 25 Oh no, no, espérate, ¿qué niveles eras antes de pase batalla? Porque a lo mejor, como si es gratuito, pues tendrás más niveles ahí Era como el nivel 16, 19 Ah, con razón pues Se sumaron los niveles hasta el 25 ¿Dónde? 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 Ya casi es de noche allá en España, ¿verdad? ¿Dónde ustedes viven? Yo soy español, pero vivo en Ecuador Ah, que vivo en Ecuador Ok Pero no me voy ¿Te gusta más Ecuador? O eso espero No mucho No me acostumbro aún Ah, porque vive reciente en Ecuador Es que yo he vivido 12 años en España Ok Ah, la mierda Yo pensé Ah, joder ¿Really? Me entretuve Me entretuve Ok, gracias No te preocupes que yo sobrevivo Lo escucharé Ay, me mataron Oh, joder ¿Y dónde llega ahí, qué me da, joder? ¿Qué? ¿Quieres apostar algo? Dito, yo no tengo para apostar Si solamente cargo 100 dólares Y no voy a poder enviártelo por Paypal No sé, Ramos Dímelo, güey Ok, tengo una pistola silenciada Con esa pistola silenciada Me bajo medio mundo Ojo, ya escuché mis paros a mi lado ya Oh, ya me salió Porque si no me iban a otro lugar ¿Qué tú dices? Que escuchaste a disparo a tu lado Sí Ya me salí ahí corriendo cada dole No, no te asustes, güey Bueno, yo solo contra squad Y sin armas Ok Un poco para que no encuentre O sea que tú vienes corriendo para donde nosotros sin armas Se podría decir Mira lo que hay aquí Por eso tengo que correr más que usar un vuelo Fácil, había un pino Me gustaría que me preparen una cálida bienvenida Con un aroma, por favor Ven acá, ven acá, para que te tomes esto Mira, 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 mira dónde estoy Llegarme el mapa ¡Mete! ¡Mentiroso! ¡Oye! Loquito, le hice una de las mías Ya subieron en la torre grandeza Ojo, me encuentro jodido Gracias Ya me he bajado a uno ¿En dónde? ¿Dónde estoy? No te puedo decir dónde Porque estoy concentrado Que creo que hay más gente Lo que tienes que hacer es correr Sí, pero me venía un tipo de cara con una escopeta ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Aquí está el otro ¡Uy! Ya están, ya están muertos Voy a tratar de ir a ver Voy de camino a buscarte Te voy de camino a buscarte Yo estoy de chile aquí contra, contra squads ¡Ja, ja, ja! Date la vuelta, date la vuelta ¡Ey, bro! ¡Bro! ¡Bro! ¡Hostia! ¡Qué viejo! ¡Oh, ja, ja! He visto dos teams peleas en Placen Park Ocho personas Están aquí en la casa, la casa ro... Eh, la de ladrillos Toma, tomate esto Están lootiendo, están lootiendo Están lootiendo Tomate eso ¡Ja, ja, ja, ja! Enfrente de un sotter en el segundo ¡Oh, no, 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 no! 200 Muerto, uno No está el otro ¡Mierda! Mierda No me jodas ¿Really? Atrao, atrao, atrao Ahí viene, mira, ahí ¡Uyy! ¡Uyyy! ¡Uy! ¡Losquedos, losquedos, losquedos! Buena ¡Gigí, bro! Tengo campfire, no joder, porque esto Me iba a luciar, loco ¿Diste que no ha matido? A ver y no me di ni cuenta tengo un botiquín tranquilo bueno yo me voy a tomar tomate las vendas y pongo campain mejor o no quien tiene el yo verifico aquí afuera la intimidad en la intimidad tiene que cantarle chicos cantale cantale si que sirve no vale la hora en que te va no vamos y nos vamos sin freno vamos a hacerlo en la intimidad se le cayó el internet yo tiré en el camino el que tenga vendas que me avise no sigue corriendo yo te hago ahorita me ha dado huevón veste como se va empujando de espalda mía ha sido tan mala la canción me la me dieron loquito no me deje bandido 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 dimen empezate a cantar y se me fue la internet gracias no hay problema vale ese dream team bandido bandido llegue 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 lo que necesito son venda lo que necesito yo bueno voy a desayunar a las 9 tengo aquí en el agua aquí hay venda aquí hay venda bandido espérate espérate que tengo aquí tipo ahí frente muerto maripo de puta loco avísame que está en el agua loco me dio me dio está ahí derecha frente frente amigo en frente de nosotros estamos mirando ahí ahí va subiendo está subiendo 275 arriba 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 meta la expresión loco, meta la expresión BUENA BUENA ayudo nos ayudan, meternos adentro no llegas a nada le tiró un bazucazo ese maldito ayudame bandido voy pase quieto nos tenemos que ir la cosa esa loco mm-hmm mira me tumbó otra vez dímelo maquito no dred está abajo dred cuero ya perdimos ¿lo mataron? no estamos a punto de morir ah ok no me da agua que nadie le dio ay espere espere me mata la tormenta y este será nadie no no ala madre estoy muerto pudo revivo espere espere vale vale no 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 vamos a ver si fue en vano no 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 O me matan o se me cae el internet Pero una partida no la acabo Nunca me rematan Pero yo tengo la suerte La partida que ganan me matan Tú le estás haciendo el favor Mi puta suerte No, le estás haciendo el favor Si te estás muriendo antes Que he sobrevivido Desde Acres hasta ¿Dónde estaban? Las mierdas del cementerio Me sobrevivió en efecto Yo apenas salí a las 7 de la mañana A trabajar Y mire dónde estoy Metido aquí sin dormir ¿Y qué eres allá? Aquí son las 9 Las 9 y 55 Van a ser las 10 de la mañana ¿Estás lo mismo ahora que aquí entonces? Lo mismo que en Ecuador Yo estoy en Ohio Cerca de Canadá Sí, sí, sí Y lo que está en la Gran Manzana ¿New York? Sí Todo el día hay que escuchar las sirenas Y las ambulancias ¿Los estudios de los carros o qué? ¿Cómo? Aquí se escucha también También Sí, eso es en todos lados En Estados Unidos se escucha Pero Nueva York se escucha más Porque Nueva York está sobrepoblado Y aquí son los builders Yo veo, por ejemplo, yo veo directos de un tipo Que hace así de fondo de Nueva York Y se le escucha de fondo ahí las sirenas y todo eso Sí Aquí hay muchos, digamos, hacen como Cuando hay fuego, hacen como un examen De fuego Como se originó y todo eso Ok Sí Ajá ¿Para qué casa vamos? Yo voy al final Bueno, yo me estoy quedando aquí en esta casa, loco Yo me estoy quedando una pelota Cuidado Bueno, cojala, cojala Buena Me acaba de salir una Scar Yo no tendrás una suerte de un ángel, ¿no? No, me gusta, me salió una M4 azul A mí también, loco Me salió una M4 azul Y me salió un crossbow aquí Dale, dale Toda la partida con eso Si quieres, yo te lo regalo No, no, gracias Todo es rubio Yo muero Exacto Ojo, una Scar No jodas Yo iba a abrir ese cofre ¿Qué maldito? No, ¿y quién tiene suerte? Ese, maldito ¿A quién lo mataban antes? ¿A quién se le cae la internet cuando el Scar? Bueno, eso es muy creyente Mira, mira Mírame Loquito, muévete, loquito Tranquila, no te la voy a robar Tranquilo Ay, hijo de puta Esa sí me va Mira, aquí hay un fantasia Del nuevo Me faltaría una escopeta Ay, no Y ya con eso voy que tiro Eh, no me rompa la La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Ojo, hay cofre Otra Scar GG En el camión, en el camión, en el camión No, dos Scar En el camión, en el camión ¿Me voy a coger? Listo ¿Qué se dice? Bien fino, bien fino ¿Qué se dice? ¿Dónde hay gente? En el mapa Sí, aquí hay gente ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, oye Hostia Oye, ¿me tapas? Gracias Oh, me dieron, me dieron En la casa adentro, en la casa adentro En la casa adentro Muerto, uno Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, donde? ¿Dónde está? Buena Bueno, bueno Tengo otra Scar ¿Quién quiere una? No jodas No, yo no me creía Sí, sí Ven, ven Tengo Si, ya no me creías Pero bueno Dame, dame Dame una de las Scar Aca Mira, tengo Tengo una aquí Y voy a botar la otra Oh, mira Sí Flechazo, flechazo Flechazo Mira, mira esta, mira esta Mira, mira esta Mira, tiene otra Sí ¿Qué te he dicho? ¿Cogieron las ventas Me acabe bien aquí? Tengo, tengo Sí, yo 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 tengo Sí Tengo Voy aquí atrás ¿Qué? Eh, escudo ¿Nadie tiene escudo? No 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 ¿Alguien tiene sobrebalas? ¿Es que sí? No jajaja que teniste ah joder ¿dónde estás? abajo, abajo, ven ¿quién necesitaba? a ver lo quito ¿no? si toma unas 36 por lo menos what? yo me bajé a un tiempo que le estaba disparando desde arriba ahí si vamos a punto uh uh, aquí hay una trampa no, no vayas pues vamos a mirar aquí abajo, abajo ¿debe en el suelo o en el techo? no, en el suelo estaba no se va a caer no se va a caer bueno, por qué cosa estoy de arriba vigilando si viene alguien vamos por acá al medio a punto dale vamos para el mismo medio en la montaña no, no, se ha marcado eso es fábrica donde puse el punto rojo un parque ah muerto bueno, hay gente de Lucidepjek cuidado y aparte de Lucidepok hay dentro ¿De quién es el micro que esta llanada? No, el mío no es ¡Ahí es mío! ¡Ahí estoy! ¡Está en abajo! ¡Está en abajo! ¡Ey! ¡Yo quería francotirador! Ninguno tiene escudo, Dios ¡Mira para allá! ¡Ahí parecen lobos comiendo oco! ¡Ay bien! ¡Ahí hay un intercambio de pistolas y botiquines! ¡Ahí hay un intercambio de francotirador! Ya sé, ya tengo francotirador Aquí tiene balas de francotirador, que me de pocas Toma, toma, toma Loquito, ven ¿Dónde estás? La de la de la de la granada, sí Estoy 15 Listo, listo, gracias Loquito, tú estás muy necesitado, ¿eh? Todo tengo que darte Igual la de la granada, nadie, nadie ¿Ya ven? Toma, toma, toma ¿Dónde estás? Aquí, aquí Tengo dos, por lo menos Coña, ¿que soy de armería o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí vamos a poner una trampilla ¿Quién va a caer ahí? ¿Por qué no tomamos posesión del edificio mejor? Porque no van a venir todos, de todos lados no van a venir ¡Eh, el punto, el punto! Vamos, vamos, vamos No se van a dar cuenta, ¿no? No, no, no estás sospechoso eso No No Va a decir, ¿qué hace una capilla de iglesia en el medio del mapa? Son cura los jugadores ahora, ¿por qué? ¿Eh? ¿Le hubiera puesto techo y aquí estás? ¡Lentita, ven! ¡Hola! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No te escuchaste? ¡Ay, por favor! Me está bochornando al frente de mis amigos ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque estoy jugando PlayStation y tío Estoy en vivo y me está bochornando Todo el mundo me va a escuchar por YouTube Es serio Es que, es que, es que Vanilla es tan famosa que la ven en esta zona No, yo te, yo te llamo ahorita Vale, dale Ok, vale Ok, nos falta solamente Sí Solamente nos faltan los escudos allá Sí, mira, nos falta más Eh, espérate, este Dame un segundo que yo creo que estoy viendo escudos ¿Dónde? ¿Allá al fondo? Sí, ah, no, no No, 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 no Veo algo del escandario allá arriba Un lanzaganada del escandario allá arriba Un lanzaganada del escandario allá arriba ¿En dónde? Eh, en 330 En la casa esa Encima ¿En la 330? No sé si es un lanzaganada del escandario ¿En la montaña? ¿O en la casa? No, no, en la casa La casa, la casa, la casa Ah, no, es un arbusto, un arbusto No, olvídate, olvídate Ah, no Un arbustillo de mierda No, no Creo que para el colmo luego te mata un arbusto nuevo al final de la partida capaz Pero Un arbusto Ah, me pasé Oh, un escar Se cayó en la escar arriba Se cayó en la escar arriba Se cayó en la escar arriba ¿No quieres la escar? ¿No quieres la escar? Está arriba ¿Una escar? Legendaria, sí No Hay gente Ahí, espérate, espérate Espérate, espérate 555 Lo quito, lo quito, ven Lo quito, lo quito, ven Coge, lo quito, lo quito Lo quito, lo quito Lo quito, vete, coge esa escar Le di a uno, le di a uno con el sniper, venga Lo quito, coge eso, coge eso, coge eso Voy, 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 estoy por aquí Ya, todo el mundo con escar, eh, no se pueden quejar de mí, ¿no? No, no se puede No se puede ¿Dónde están? ¿En qué lugar? Oye, en... En O 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 Veo otra al fondo Veo otros tipos en 3.30, eh, en donde está el globo Y otros atrás, otros atrás, otros atrás Aquí en la espalda Aquí en la espalda Aquí en la espalda, aquí en la espalda A la madre, estamos rodeados. Cotrían un muro. Para arriba, vayan para arriba. Oh, me dieron. Estamos rodeados, tenemos gente en la casa de ladrillos, en 330, en todo el puto mapa. No jodas. Maldito. Muerto, muerto, muerto. No, una bala, una bala, una bala. Hay gente en la derecha, en el tejado. Ahí está una bala, está una bala, está una bala, está una bala, está una bala el de abajo. En la abajo está una bala. Derribado. Hay uno a tu derecha, hay uno a la derecha. Ese, ese lo derrumbé. ¿Ya derrumbaste? No, el que está en el... Tengo uno por acá. Se escondió para detrás de la montaña. Oye, el que mataste aquí abajo, ¿lo derribaste o murió del todo? Ahí lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Volvió, volvió, volvió tipo eso, volvió. Está detrás de los árboles, tira la bazooka, tira la bazooka, detrás de los árboles. Tira la bazooka ¡Ey, me dio, me dio! Desde dónde, desde dónde, desde dónde, desde dónde? ¡Rribilo, ribilo, ribilo! ¡Madre mía! ¿Dónde le disparan? ¡Ahí está ahí! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡La gasolina, la gasolina! ¡Ya! Hay otro arriba en la casa, en la casa de... Yo dije que había uno en la casa, yo dije que había uno en la casa. Sí, 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 sí. Oye, hay que ir a punta Hay que ir a punta El hermano va a tener que venir y le ganamos Y corremos El hermano va a tener que venir Tranqui, está que ojo No, ¿qué pasó? ¡Mierda, coño! ¿Qué dices? ¡No! 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 ¡Me está matando! Tengo botiquín, tengo botiquín No, yo estoy muriendo ya, estoy muerto ¡Mierda! ¡Está bajo tuyo, está bajo tuyo! ¡Yo lo veo! ¡Hijo de puta! ¡Se bajó todo el team! ¿Ese es más solito? ¿El más solito? ¡Ah, la madre! No lo creo como lo hizo Oye, tenía lanzadera No hubiéramos oído nomás ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Lo quito Yo me cuento más tarde ¿Te vas, loquito? Ah, sí Lo quito más tarde Ok, dale ¿Te vas a unir, loquito o no? No lo quito, no, loquito iba a salir Dijo que venía ahorita Dale, dale en modo... En dúo Espera, maquito ¡Va a jugar! ¡Ay, carajo, el solo! ¡Ah, qué ganar, pendejo! Dale, pendejo Dale, chico, dale ¡O se lo digo a Cristian que está conectado! ¡Ay, carajo, la madre! ¡Esperol, slow y este 13 fue también! ¡Ay, bien! ¡Ah, pero te ofiste el juego, fue! ¡Ah, pero te ofiste el juego, fue! ¡Ay, carajo, la madre! ¡Don, Chesina! ¡Don, Chesiri! ¡Don, Chesiri! ¡Don, Chesina! ¡Ah, ah! Dame un segundo este, slow Esperando a ver si... Quedó, Chesina Mi última rebanada de jamón Hasta que vuelva a España y compre más Es que La última y no se Nada, aunque sea la última yo me la disfruto Chao Escucha, escucha esto ¿Qué coño? Quiero que me ve Yes, tú puedes find Yes, tú puedes find Contigo fine Y tú te tán Que me dejan blind Very fine Vacilón No quiero nada No quiero mueve Yes, tú puedes find Que quiero sentirme Contigo fine Y tú te tán Que me dejan blind Very fine Hoy quiero estar contigo Yo quiero estar con otra Siempre matado Lo que yo te pido Un bandido va para los musical adwords Los premios esos Si, no, muchacho Y palo, palo, palo Palo, palo Los latin, los latin grammy Esa, la latin grammy eso ¿Cómo? Si me va a ganar a todos esos tipos Que, que Ya comenzaron partidas Ah, sí Nos salimos ¿Va a jugar? Si, si Solo fui a hacer teta a mi hijo Oh, oh, ok, ok El bellaquí se está jugando La verdad Dame Slow, ¿te fuiste? Claro Me salí para poder Para que juegue también El loco Compañero Ya me uní Bandido, ¿qué opinas del Del, ¿cómo se llama? Del señor muerte Del, del, del nivel ¿Quién? No, no, no No, no, no Ah, no, no, no Ah, no, pero se me lo quito Tú Ok Dame un segundo Déjame invitar a A este El party Slow, ponte ready Un malicito antes de la victoria Señoras y señores Con ustedes Winning El Deyaco También esa droga Que te está haciendo daño Sí, sí, sí O te la están regalando Me la están regalando Me están regalando Unos hongos Bien ricos Para hacerlos con pizza Se llaman Zetas Oiga mocoso Aquí se viene a ganar No se viene a perder Calle De la primera partida Que hice Y llego cuarto Ah, y nosotros Ya ganamos uno Una De cuanta Hemos jugado Tres veces Tres veces Tres veces No, no No, no Decamos Ahí Ahí Insulti Quien se fue Por el Villar Este Se fue Dres ¿Cómo? Están haciendo Una a una O si ese fue Dres Para siempre Se fue Dres Maricón Eso suena como un arcoiris No, ese yo no lo tengo Ese El del arcoiris Yo sé Quien es Ay Loquito Ay Me dio un Para abajo Rápido El de El que suena Alcoiris Ese fue Loquito Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo Ese loco El del arcoiris Ese es el tipo Es el tipo Que te cae la racha ¿Tú creaste la cuenta Para tener ese camuflaje? Sí Pero te suscribiste Porque tienes que pagar mensual No, no Es gratis Tienes que pagar nada ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Puedo la computadora? Sí Ah, yo lo estoy haciendo El teléfono Y no me deja Yo lo hice Yo lo hice Primero por el móvil Pero me estaba dando Un error Y hay una mierda Que hubo que salir De hacer lockout Volver a entrar Y ahí me lo dio de una ¿En dónde? ¿En dónde? Del PC Lo hice Es más fácil Del PC Que del teléfono ¿Tienes que ser gratis o qué? Sí Este es gratis ¿Pero obviamente tienes que poner La tarjeta o qué? No, no, no Tienes que poner Una carta de crédito Sí ¿Ah, sí? Pero no No te cobras Porque tú vas a vincular La página esa Con Amazon Y en Amazon Hasta que si tú no compras Que yo te voy a pagar Ah, no, no, no No, fíjate Yo mejor compro otro Mejor compro otro outfit A mí no me sale ese de Fortnite Es gratis ¿No? Hazle la axila No Tengo la axila Igual yo sí te voy a tocar Meter a tarjeta Aunque no te cobras Oye, este Slow tu sabes que cerveza a mi me gusta mucho de españa la cerveza la estrella si yo la compro yo la compro porque a mí me encanta esa cerveza tengo una cosa con todas las casas que hay tú no puedes coger en otra casa porque tú vas a coger esa bandito pobre es que es que bien el cofre desde arriba y me gustó y le gustó al niño no esté yo estoy pensando voy a sacar mi pasaporte para ver si voy para allá para españa otra vez mira quien tengo aquí si yo lo vi que está en el suelo mi muñeco sigue bailando como un maricón si yo no lo paro sigue ahí no no ayuda tienes aquí tienes aquí que me salve que me salve dispara 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 ¿dónde estás? que azul bandido ¿dónde estaba? a tu derecha ahí está ahí está lo va a revivir lo va a revivir anda mátalos enfrente frente frente en esa casa en esa casa ahí está ahí está ahí otra hay otra hay una negra tú cuidado ¡ay! se te echas ¡ah! 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 ¿la manate no dejó una bala? sí ¿en serio? ¿con una bala? sí ¿quién está conmigo aquí? ¿quién sobrevivió? ¿loquito y bellaco? ¿cuánto más solo yo ahí contra los tres? ¿contra cuatro personas? ¿en serio? franco y franco ya tengo dos francos ¿qué yo voy a sacar dos francos? ¡dámoslo acá yo te lo cambio por una M! ¿quiere un cofre atrás oye bandido? sí eso es lo que voy a hacer arriba 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 en el techo no tranquilo sí no tranquilo lo tengo todo fíjamente calculado el otro el otro el otro el otro ok y si no está abajo eh si no está abajo está abajo no está aquí está abajo está abajo bajo la escalera lo puedes coger en confianza jajaja que buena persona soy si viste te lo regalo men soy un buen amigo 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 Yo quiero un poquito de paciencia en este día ¡Es tu madre, es tu matito madre! ¡Maldito hijo de puta! ¡No, no, soy tu mano! ¿Quién? ¡Soy tu culo! ¡Cabeza de huevo! ¿Quién es que está picando aquí al lado mío? ¡Cabeza de huevo! ¡Cabeza de huevo! ¡Vámonos! ¡Bueno bandido, ya me juro que me cayó luego, está bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡El punto! ¡El punto! ¡Vámonos! ¡El punto está medio lejito y no tenemos mucha... ¡En memoria! ¡Bueno bandido, un placer jugar! ¡Sí, te vayas! ¡Sí, sí! ¡Pero por qué tan temprano! ¡Ven, coge este... ¡Bandido! ¡Ven, coge este franco que voy a dejar aquí! ¡Porque tengo que alistar una cosa, por lo que tengo que hacer unos ensayes de una frontera! ¡Ok! ¡No, pues yo voy a estar conectado aquí! ¡Vamos más tarde entonces! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Un placer! ¡Nuevalmente! ¡Me fui! ¡Adiós! Loquito Loquito ¿Dónde tú estás? Yo ya estoy acá, loco ¿En dónde tú estás? ¿Cogiste el franco, bandido? ¡No! ¡No lo cogí! ¡Qué verga que eres! Yo no uso mucho franco ¿Y por qué me lo pides? ¡No! ¡Yo no te pedí franco! ¿Por qué tú me dijiste de amor a mí que te doy una M? ¡Ah, bueno! ¡Pero no estabas al lado mío! ¡Ey! ¡La uva se va a caer si nos montamos todos! ¡Dios mío! ¿Quién me está testeando? ¡Tengo hambre! ¡No quiero salir! ¡Iden! Bandido, ¿dónde vas? ¡No sé! Estoy por ahí cogiendo sin... Pues mira, ¿pa' dónde vas? ¡Ja, ja! ¿Y pa' qué carajo tú vas pa' Puerto Rico? ¿Ah? Si me puedes decir. ¿A ti no se está perdido nada ya? ¡No! 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 ¿Ustedes están parados ahí? Yo no estoy buscando la madre de quién. Está bien, yo tengo cura. No dices, marica, que la tormenta nada. Yo lo que sé es que yo tengo mi Scar. Bien calladito, loco. Chacho, ¿qué es? Estaba más callado que un acuero. Líganlo, loquito. Estamos bien lejos, ¿oíste? Dile para allá un esnaipazo. ¿A quién le tiraron? A villano. Yo estoy tirando, que va uno que va antes de mí. Y ese mismo te va a esperar ahí para partirte el joyo, ¿oíste? No creo. ¡Mierda! Mira que no se puede, loco. ¡Me doy, me doy, me doy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba, aquí, aquí al lado mío. Entra, entre. Se me salió de sorpresa ese cabrón. El otro está del otro lado de la montaña. Cuídalo, estoy bien maltrecho, ¿oíste? ¿Tú tienes venda, loco? Tenga escudos, tenga escudos, tenga escudos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. El bandido está lleno, loco. Por aquí va corriendo el otro. Por aquí va a haber tirado. No, si trata, tiene que estar en los conductos. Por ahí no, no para acá. Sí, están yendo al frente. Habían pelea también al frente. Sí, al frente, al frente. En 347. Vámonos, 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 vámonos. Diablo, loco, se salió de ese franco, loco. Y yo sé quién fue que ese feo yaco tuvo que haber disparado. No. Eh. Escucho disparos cerca aquí. Está enfrente, está enfrente. ¿Cómo es? Yo soy el que estoy disparando. Está enfrente, loco. Tirado, tirado. Ahí otro, ahí otro. En 278. ¿Al lado de ese? Sí, sí, tirado. Ahí. Ahí, míralo. Está subiendo, está subiendo para mí, donde estoy yo. Nos vamos a matar. Yo no tengo escopeta, loco. Ahí, mellaco, mellaco, ahí. Ahí, mellaco, ahí. Sí, pero que yo no tengo escopeta. No tengo escopeta. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? Ahí mismo, adelante. Ahí, ahí va tú, ahí va tú. Debe irnos, debe irnos. Quédate quieto, quédate quieto. La tormenta, men. Vete, 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 vete. 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 Muévete, muévete. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vete? Aperiente, nosotros tenemos otro tiempo. No hagas nada, no hagas nada, no dispares Dispara o no? No, 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 no dispares Tu creo que te vas a morir, loco No, no, no Quedate, quede Quedate, quede Quedate, quede Quedate, quedeate, 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 quedeate Vela, 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 va a traer este loquito Vela, vela Voy a ver el teléfono, voy a ver muñequitos, corre Voy a ver muñequitos, corre Corre, corre, corre Por aquí también, por aquí, adelante nosotros en los 322 se fueron Si, salieron 3 Metémonos al punto, loco, la verga Sí, sí, vámonos por la derecha entonces Uh, mírala ya donde están peleando Sí, déjalo allá que peleen No le... No, no, no No me vio, no me vio No me vio, no me vio Le quité los 100 de... 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 de vaina No dispare, loco Tocando los puntillos No, 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 estoy aquí No, 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 estoy aquí Para lo real techo hay que subir Escucha No, 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 no... No, 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 no No, no le به Hay un cofre aquí adentro Aquí hay dos cofres para loれる ¡Ay! Me cago en la madre, me dieron. Me dieron. Papi, espérate, estoy diciendo que te esperes, espérate, ¿ok? Cuidado arriba, cuidado por donde yo estoy, que está la calera, arriba en la montaña. ¿Dónde tú estás? Ahí está, en la esquina, en la esquina, en la esquina. Mira. ¡Mira! ¡Loco! Yo dándole con... ¡Ah, hombre, no! Uno solo, te diré, yo vi. Y yo dándole primero... ¡Ah! 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 しゃ! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! bueno salió salió abandonó el grupo no va a quitar el trofe de que salió feo chesina ah con el nombre de entrar y la puta crema hermano si no entra puesto que se invitándote y es un milagro que estoy conectado porque se supone que estuviera durmiendo esta es la canción del mamá huevazo dedicado para los mamá huevazo porque lo que pasa es que si me acostaba mano en el de esto de jugar era tanto noche me acuesto y no me levanto hasta por la noche y para amanecerme otra vez mejor sigo corrido si no trabajo hoy ni mañana hasta el miércoles por la noche bueno yo quiero ver mi cheque porque me pusieron como 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 group leader en el área donde yo trabajo a cargo de los empleados a ver si me suben por lo menos dos pesos no me suben a 13 pesos papi yo soy feliz porque me meten 800 a la semana para donde vamos para tu corazón para tu corazón para mi corazón bandido yo tengo el corazón en el huevo eh ah eso es y donde siente los latidos en el culo en el pecho en el pecho ah jajajajajaja tu no dices que lo tiene en donde en el huevo te coño el corazón ah pues lo sientes en el culo ah jajajaja ay 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 vamos a ver si me da un cofre aqui Yo sé que el bandido va para los bichos porque le gusta Y no hay nada Madre mía, mira lo que me dan un maldito franco Eh, aquí hay alguien Mierda, coño Ahí hay alguien detrás de nosotros No hay otro Hay otro porque se bajó este En la casa Mierda Este loquito me sobrevive Uh, hay otro, hay otro, hay otro afuera Vente, vente, jeviveme este, maquito Dime, papi Vente, jeviveme Mírala ahí, mírala ahí Coge la M, coge la M Ay, bendito Voy a ir a casa con la, de la lona cuando viene la, 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 la rata Ok, yo te voy a hablar Coño, yo tengo hambre Yo sabía que yo tenía algo Y yo voy a calentar esos tres pedazos de pizza que yo tengo Dale, seis, sí Vale Dale, brother Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Yo sabía que contigo siempre la paso muy bien Dale, loquito, ponte ready Mira Está emocionado con el baile Uhum 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 Oh, ¿sabes? Espérate Yo lo dije ya coño Ya estoy notando la santa, no es buen jugo Ya ustedes tienen a uno cansado Yo lo dije coño Hoy está ni puesta con el jejo No eres puesta No eres puesta con el jejo Imagínense que ganan el alambre Vamos contra el relato No, 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 no 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 Y que eso parece como un portugués Oye, el otro ¿Ah? Dime, papi ¿Cómo se llama? Soy italiano que está hablando Ah, italiano Oh, invítame, no Villago, maricón Ah, padre Ah, vale Bonsoir Ginito Mamá, invítame Espérate, damán, en medio de una partida, cabrón Ve tirando una Vale, vale Coño, no hay un cofre aquí tampoco Ni una pistola La verga A correr se ha dicho Ah Mira, bocas aquí mismo Ya Uh, la Oscar Ya tienen alma, mis amores Ah, voy a comer Ay, Dios pero aqui no vi un cofre sal de ahi hijo de puta yo se que esto esta dentro de la casa oi estoy escuchando un cofre aqui mano cosa papi dove dove javladores coño ah como te mataste yo estoy jugando y de que me dio un solo balazo y me tumbo mira 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 que es eso a ti tambien loquito vente yo con las car loquito vente no te vayas vente jerez sobrevive que estoy entro el edificio mira venganito oye una sola rafaga medio y caí chico chico la maria ay me cago en el diablo chico no 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 ALE6 Yo de esto que es Rai se viene ALE6 Uy loquito no habla o que? No loquito tiene que estar haciendo algo Si hablo loco por que? No un poco no se te escuchaba nada No es que estoy con mi hijo loco, estoy poniendo música Ah ALE, ALE 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 hace calor hace calor abramos esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el barcón uy se me están pegando las ganas como de tomar hoy si men una musiquita ahí tengo una botellita de vino porque viene y se fue yo me voy a la casa de ladrillos que está allá atrás 25 y no incomodas y yo te iba a ir para allá ah qué cochina y no lo que es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Le voy a mandar video pa que vean! ¡Complete el challenge, papi. Pero por poco me parten el culo con todo y eso. ¿Qué challenge? El challenge de matar a los tres aquí. Ya no tengo cura. Necesito curas. Curas. ¿Quién tiene venda? Vamos. A mí no me cabe nada. Ahí está. Tiene esto, buen tío. ¿Hay gente o no hay gente? Disculpe la demora. ¿Hay gente o no hay gente? No, muchachos, ya yo los mate. Vale, llegué tarde. Muchachos, aquí se formó una clase de guerra que... Que tú no hubieras querido ver. No hubieras querido ver. Y yo aquí en mi casa y venda, si desean. Estoy dando la vuelta a ver si veo a alguien más. Aquí viene estopeta, bacán. Dejo esto, mire. El franco nuevo. Estamos en el punto, gente. Pero aquí yo voy para esta casa porque a mí me huele que aquí hay alguien más. ¿Dónde? No, ahí estaba yo. En esta casa que está aquí. Oye, yo lo que voy a hacer, yo voy a salvar el video a mandarlo para que vean. Yo disparándole al tipo en mitad, mitad el cuerpo y no le pegaba una bala. ¿Quién es bala de escopeta, bandido? No, creo. Tengo que chequear de un segundo. Yo tengo 43, va a tocar. Este, no, espérate. Este, toma, Ginito, espérate. Ay, no. ¿De escopeta? Sí, no tengo bala. ¿Quién es bala de sniper? Gracias. Bueno, cinco balas ya. ¿Quién tiene balas de sniper y le doy balas de... Toma, yo. No, esto yo tengo. Venga, acá. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Tengo un... No. Le voy a colar. ¡Hala! No, 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 nada. Se me disparó un tiro. Ok, no me asustes. Yo sufre el corazón. ¡Hala, verga! Bueno, ven acá y usted... Estos dos se fueron locos. Yo te doy bala completa. Yo te doy bala de franco. Creo que tengo. Toma. ¿Qué tienes? Te lo quito. ¿Qué tienes ahí? Dame, 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 porque aquí es donde y donde y pajarito volando. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Balas de... De la M? M4. ¿Tienes? ¿No tienes? A poquitas. No, no. Ahí te dejo. Vale, rango, loquita. En el bol de papá, pues ya. Te paraste. Vámonos, 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 vámonos. Voy a tirar un tiro al aire y me bajo a uno. ¿Quién es? Pepo, no. Este, vamos para el AGB. Miren, que allá arriba puede caer la gente, ah. En este, en la escalera que hicieron por atrás. Ah, sí, mira. Si hay una escopeta azul, ¿quién la quiere? Es que yo no tengo... Yo la paro de escopetas a las días, Jinito. Vamos a ir por aquí. Ey, hay alguien aquí. No me voy a estar de... ¿Hay alguien? ¿Quién sirve de sorpresa? No sé. Muy buena. Es una inspección sorpresa, sí. ¿Hay alguien? No, no hay nadie, huevo. Están lootearon, se llevaron las armas. Vámonos, vámonos, vámonos. Mataron a... Mataron a tres personas y el... El asesino huyó del lugar. Ey, cierra ya mismo, ¿no estábamos, loco? Pero ese fue el talud. ¿Quién quiere agua? Quiere agua. ¿Agua? Agua. Se vuelve a tardar al árbol, loco. Al árbol, loco. ah la trampa loco aquí hay gente yo escuchaba que cambiaban de arma ah me remata ah no me remate perra no en esa casita hay una trampa es un botiquín se me quito ahí había alguien verdad si si ahí hay una pelada yo escuché que cambiaban de arma loco yo dije no hay nadie aquí entre y placo en la trampa es que estaba investigando adentro de esa casita si si no no entres de tirar de granada está ahí trampa ahí está ahí trampa ¿no? si si yo estoy defendido a la perra hola trampa esperosa ahí está mi botiquín quien tienes de la m4 o de las pequeñas con esta perra loco ¿de la pequeña te quiere? eh del m4 ¿cuánto tienes? yo 206 dame poca el malicón ten pendiente que queda más gente cógela ya maricón aguanto estoy estuñando música a mi hijo el tipo estaba calladito y adentro espérate espérate nadie quiere ah me van a ir cogiendo el azul vamo loco lo malo que hace con esa trampa me tumbó no entiendo como si tenia 100 de vida y 25 de escudo si hubiese una trampa sobre chica eh mira aquí hay gente aquí hay gente mira va para acá para el punto va para aquí va para aquí para la loma si 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 pero ustedes están cogiendo para el punto está para el otro lado chico pero ay bendito ya ya me jodí vente bellaco sobreviveme yo tengo yo tengo un botiquín yo tengo un botiquín si sobreviveme que lo mató voy 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 bueno yo me voy porque no tengo vida y no dejo no tiene botiquín el maricón ese no 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 tenía no tenía no tenía nada mi vendas tenía el maricón por eso no venía corriendo ya pero dedo como que como esto que de 200 balas yo tengo 96 ahora no ves que me dices pocas maricón no ves que me dices pocas maricón se me cayó el control papi para que tiras mi teléfono chucha si pero coño de 200 balas tengo 96 100 balas tengo 6 dije que uno a ir io pero grayaco con otra arma tapaculo loco esperate para que tiras no ssi mira vete pa el carajo Yo le estaba disparando Las vanas no están haciendo nada Estos trajes Están dando mala suerte Voy a cambiarme el traje Oye, ustedes me dan un break Espérate Yo me caliento algo para comer Sí, porque fue que yo salí a trabajar ahorita Ay, papá Si me acuesto No me levanto Ay, qué crisma Coño Coño, está frío hoy Aquí no saben por qué ¿El qué? El hermano mío que es bien puerco Sí, mano Porque Coge 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 comida Se prepara huevo frito, ¿verdad? Pues el cabroncito viene y coge Y deja el plato encima de la mesa Macrón, ¿qué? Espérate, no Que me estoy calentando algo Y coméle rápido A mí no me sale esa cosa Que es gratis, loco ¿Cómo tú dices este logito? Ya lo quitaron ¿Qué crees? A lo mejor lo quitaron Porque era como hasta el 2 de este mes Déjame, déjame entrar Ya, 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 ya no está Porque ya no me sale Y ya, 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 y es por cine game me estoy orinando y no se que hacer coño me hoy esta frio para aqui para Estados Unidos esta haciendo frio para allá loquito si tambien un frio pero frio pero frio frio de verdad frio si yo creo que ya lo quitaron lo que? los puntos? los trajes ah ah cual traje lo que estaban poniendo en especial eso que yo tengo el de camuflaje el de camuflaje no lo han quitado porque a mi me esta saliendo y ese que? que? oye loquito y no hay una novia mami para mi? acá una vecina mía que quiere conmigo no pero quiere contigo yo quiero una amiga de 25 años loco yo quiero una que quiera conmigo no contigo yo comparto loco no pero yo no quiero compartir lo que está allá que comparte el lechero yo no de momento voy a hacerle este a mi hijo dale dale yo espero me la vez que lo que te está diciendo este bellaco ahora mismo ahora mismo me salió el 3 otra vez y te dan un arbusto en la carita la carabela y en la pantalla de mi televisor el traje que yo tengo para tu tenerlo tiene que hacer de la cuenta de twitch por eso el de camuflaje a mí no me sale ya en la aplicación para mí me está saliendo porque yo no lo he hecho déjame te digo es que yo no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer porque no voy a poner mi tarjeta para eso coño pero yo no te eché jugo aquí porque la cosa esto es lo que viene lo quito yo compré una pizza noche en el trabajo para los empleados como no lo que hicieron comer ya porque se cojo ok me falta bailar el sitio en cinco diferentes sitios bailar y eliminar tres con smg yo sé los puntos donde hay que ir papá bailar y y y y y vamos a hacerlo y 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 ahi que yo con mi bronce techo porra carlo porra pero hay en el lado es verdad lo voy a correr lo voy a correr lo voy a correr ah no puede ser que yo no he guardado la foto si chiama si chiama no si chiamaba ok mira lo zio è pazzo ok lo zio è pazzo saluto lo zio saluto lo zio saluto lo zio saluto lo zio ok el primero es aquí mira ahí vamos a caer y tienen que bailar al frente del sign no vale dale ahí dale ahí no 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 Ahí, ya marquen el mapa donde vamos a caer. ¿Dónde vamos a caer ahí? Sí, en el donde yo marqué. Maldito la. Voy a la casa de mi medio. Mira, ¿para qué baile? Yo había cumplido esos retos. Yo tengo donde los compro. No, todavía. Ya los cumplí todavía. ¿Dónde yo? Ya tengo. ¿Dónde yo? Ya tengo. Ok. Hola, chiquito. ¿Cómo te va? ¿Bajar aquí en medio? Dos, loco. Qué bien. ¡Hala, verga! Corre, vinito. Corre por aquí. Corre por acá. ¿Dónde está? Ahí quedo contigo. ¿Un arma puto o es por...? Ya está. Hola, señor. Me olvidaba que estaba yo aquí también, ¿o qué? ¿Ah? Está vape a su casa. Uff, perdóname. Lo siento. Cuidado, bandido. Por la casa donde estaba yo están dos. ¿Hay la de atrás? ¿Hay la de atrás? Sí. Sí. No, no, al otro lado. Ahí. ¿Ahí? Sí, ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. Habían dos. Me mataron. Oh. Me están disparando. Ah, lo veo. Tú sabes mover. Vamos a ver. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Sube, sube, sube. Sube para que estés jugando. aquí tú dices te lo quito con la casa atrás tuyo también estaba juega tú haz tú, haz tú, haz tú no lo rematen maldito perro dios que bien la cabeza por azaroso ahora a mí pero no lo vea villaco dame fuego de cobertura que voy a entrar por allá espérate, espérate, espérate disparale que yo voy saltando estoy arriba yo ya donde 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 no lo veo hijo puto ahí en el contenedor lo revivieron aquí está dado, está dado, está dado ya veintitrés, no lo sigo, no lo veo, está atrás del corso ataca, atácalo porque el otro no lo va a sobrevivir fortuno por qué bonito los veo están cub Ya está, ya está ok ya Alright eso es el diablo, ven que acá viene el mi-16 azul voy para allá Juega pues Tú me estás queriendo estar acá Juega pues Ah veo gente Eso mismo te iba a decir La llena a tu gente No hay nada Saben que me dicen a mí El francotirador Están en ese gas Juega al frente, al frente, al frente, al frente a ti A la verga loco A qué vida Ven fuera Cuidado Cuidado que está con la copeta No lo había visto loco, qué asco Go home Claro milo, hombre Yo a parte de eso tengo dos personajes nuevos Tengo un pico más, una estela y fila de vaina más me dieron el pase de batalla ese que cuesta como 10 euros con un pana me lo regalo porque el no jugaba se lo dieron con una promoción que si compraba un juego yo no juego lo que es dámelo me lo doy de una vez así loco esta mañana estaba dándolo loco una partida loco, maté como a 7 quedábamos 3 y yo sabía donde estaba uno y como yo fui a matar a dos estaba cogiendo una tormenta y bueno, yo iba viendo el tipo me estaba esperando con un sniper pero nada, no me daba porque yo iba construyendo mientras caminaba cuando llego al punto me construyo una base, ¿no? de un cuadrado y claro, como el suelo estaba en pendiente ¿sabes? lo que estaba como atendivel me la hizo como, por decir la primera pared me la hizo muy pequeña y claro, cuando yo me asomo vamos a matar la pared superior gracias a la llave, salud que tercero ok ahora, vamos a caer al lado de aquí ahí si no me equivoco es en la montaña ¿qué cosa es en la montaña? lo de bailar ahí no hay nada en esa montaña ahí me lo está presentando al lado del prison mira lo de bailar mira lo de bailar mira lo de bailar mira lo de bailar ¿cuál es ese baile? ¿cuál es ese baile? marico ¿cómo tú desbloqueaste eso, loquito? vámonos ya, como avisa si necesitas ayuda por ahí al lado yo tengo una trampa aquí en esta casa esperando que entre uno por la puerta maja yo parta me bajé 40 20 de vida ¿quién entró aquí donde yo estoy? no sé yo no he entrado para allá ay, está acá abajo está acá abajo en la escalera venga aquí está acá abajo en la escalera pero mata loco no tengo pistola loco revíganme 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 mira what a los cuatro nos mató es el tipo este que está gritando ahora mismo no oh y ese baño loquito eso es lo que estoy preguntando está 500 pavos aquí en el en la tienda pues es sexy yo no me tengo 200 ok, vamos para vamos para eh 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 para arriba dejo para yung 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 no perdón aquí está más cerca aquí 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 ahí 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 ¿sabes dónde hay otro de bailar? hay otro de bailar hay otro de bailar aquí en Salpiconero Salado hay uno de bailar ajá ahí acá en esa montaña de aquí hay otro de bailar ahí por por Pueblo Paleta sí, ahí hay uno de aquí cerca hay uno que puedo ir a ese que me queda cerca para hacerlo en la granja que no es de Paco, la de terreno tormentoso hay otro para bailar pero el de aquí pero el de aquí se supone que está aquí mismo en la parte de atrás del edificio diablo que maldito lag no hay maldito lag no hay más o no hay más o no hay más o menos que me ha ido a meter de aquí en la parte de aquí en la parte de acá, ¿qué tal? ahí está mi en donde está el signo aquí aquí si me marca uno aquí tengo encima de una copeta azul aquí donde yo estoy tengo una trampa no la cojan si alguien tiene puntería y ve a alguien fuera de mi casa por favor entre la bala que yo salgo y lo remato pero pichea ya no te vengas donde está por afuera si creo que está por afuera si mirolo allá atrás estoy bailando estoy bailando no entra creo que tu madre no la azúcar es la imagen uno sobre la cabeza como carajo me mataron loco no veo una mierda quien tiene esa mierda coño yo no fui yo estaba muerto lo metí a uno maricona donde estás metida coño ay mire ay mire que huele puta tenía baila saco este por la gran puta vamos que después de esto me voy a comer algo entonces ok la de salt y tú sabes dónde está la de salt y si está por la gasolinera y por el mismo cerca está la de la de la de factory pero también está la de tilt agua y me tiré de mucho antes Queda para allá Estoy lejos con Co Quédate Un poquito Rayo, loco, viene gente con cojones para acá Sí, todo el mundo se tira para ahí siempre Tú dices, en la gasolinera Sí Pero es que hay una gasolinera, loco Loco, pero donde quiera que yo me tiro Nada más escopeta y escopeta, ¿qué coño? Uy, aquí hay alguien cerca también Me cago en la madre Me jodí Mira, pura escopeta Me cago en la madre Me cago en la ópera, men Chico, qué ópera Uy, me cago en la madre Oh No, entre ahí, Quintetro, con la vaina Yo lo mate, yo lo mate Es mía, es mía, es mía, es mía Yo ya lo mate el tipo Vienen los novios, vienen los novios Hola Mira esto No, yo en el aire, que me den el aire, loco Tengo material para construir Ven por el culo este juego, me voy de aquí A comer Ay, le he arribado a otro con la trampa Dije que yo puse un jump dentro de una casa Que craguinito, ¿no? Rompe el techo, chicos Aguanta, aguanta, que viene uno No quiero romper el techo porque si no, ese se va a ir A cambio aquí lo tengo saltando Ahí viene Entra, maldita concha de tu madre Hola Uy, loquito, no juega Ah, no está a jugar Me hizo 5 kills en esa partida Me quedé solito Me quedé solito ¿Qué pasó, bandido? ¿Eh, tú te fuiste? ¿Por qué se fueron todos? No sé ¿Tú te fuiste también? No, es que yo estaba haciendo algo loco con mi hijo ¿Ahorita es de niñero? Sí, loco, me quedé de niñero Ah, flipping sexy se llama ese Ah, entonces No, este es el bungee Sí Ok, me faltan dos bailes ¿Tú tienes todos? No, tengo tres nomás No, así ¿Cómo el sí se fue el bello aquí? Ah, porque iba a comer Pues yo creo que se desconectó también Sí, sí, se desconectó Aunque él dice que se desconectó Y él se quedó offline Este, offline, ¿eh? Sí Yo vine para aquí, para salir de Spring ¿Dónde está la gasolinera? ¿O vas a ir a bailar? Sí ¿Tú lo hiciste ya? No No me has visto No me has visto que Dice que no bailar Y vi que hace rato Bailaste en donde dijo que no No se puede bailar Ajá, ahí mismo Ya habló, es una vaca No, se bajaron rápido Ten cuidado No, no, puta arma, loco Yo voy a chequear acá arriba A ver, ven Caí en la torre Porquería esta Y no hay nada, güey Mantente vivo Que voy por ahí, oíste ¿Cómo fue? Que te mantengas vivo Sí, sí, sí Lo que tengo Lo que tengo aquí a uno, loco ¿Tien? 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 Chicos, yo oprimo los botones Para coger las pistolas Y no me las quiere coger Hijo de puta ¿Dónde está? 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 ¡Ah, no! ¡Mi amigo! ¡Pinche pendejo! ¿Dónde está el culero ese? Arriba, están Eran dos Ten cuidado De hecho, este traje se ve ¿En esta casa? Sí ¿En la casa? Sí Mierda Porquería de pistola Pendejo Me mataron entre los dos Y bailando El mamahuevo este Sí Sí Sí, pero Ok, me falta Un baile Nada más Y matar Tres ¿Y dónde ves eso? En el lobby Los daily challenge ¿No te lo andas vos? O challenge No sé Me dice que ya he completado Todas Sí Dame El primero El prepa O sea ¿Te lo marcó todito que lo habías hecho ya? Ajá El primero El primer battle pass Ajá El primero El 3 pass Ok ¿El segundo también? No sé El 1st week Ajá Solo he hecho una Ok El del sniper El limito Eliminar Con el sniper No sé de cuántas millas Dije que haga eso Ajá Todo tiene Aunque sea Puede ser de cerca también Dale Dale huevón Güey Y si Solo he bailado Solo en una Ajá Mira y Y tu amiga ¿Se ve bien? ¿La vecina tuya? ¿Loco? Dímelo ¿Que si tu vecina Se ve bien? Sí Loco Coño Mándame fotos Para agregarla a Facebook El otro ¿Cuándo fue Antes de ayer Fue que me mandó Loco Más Fue a la cocina Loco Fue a la cocina Con una Jardita Loco Mi vieja se enojó Porque Quédanos mirando Jajaja 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 Coño Ven pero Mira la otra queda Acá jiba Vamos para aquí mira pero no hablarle dile mira tengo un amigo que vive en ojayo el puertorriqueño está buscando novia quiere venir para acá yo tengo familia en nueva york y todas mis familias de allá o yo quiero saber ya dónde está esto no debe bailar en el camello también hay uno en la llama a ver tú lo hiciste ya no no sólo sé por qué yo he visto oye que para que que es un brilla tú tiene el rainbow creo que estaba aquí loco mira aquí no tengo pistola no hay nada no hay cobre no no lo que lo encontré no hay nada chicos aquí no hay pistola vamos bada lo que vienen ahi vete para el carajo chate un f**king sniper ahi carajo mira le paso a este al lado con el lado de una pistola este el perfil de devolverlo ok pareci que ai vito Eje maricón Oye y que peor fue el del tipo este Que se encojonó Que le faltó respeto Aatrox No se loco Yo ni hablo con ellos Yo si si yo si escribo Yo escribo solo para decir mamadas No men no que se pasan de verga No se loco No se loco No se loco No se loco Algo No se loco Yo no se quien comenzó primero Oh Yo no se quien comenzó primero Quien comenzó el play try Eso es lo que yo estaba tratando de preguntarle a A este tipo A A A ecua Eso es lo que leí el mensaje El edis El edis creo que se llama Ajá Le dijo algo Vámonos pa el punto Algo asi fue Que se paso de verga No tiene que Que decirle de una hermana O la prima o lo que fuera Tiene que respetar Ten cuidado Ten cuidado aqui hay personas Porque Donde Esto es bien fácil Mira como yo le hago A ver Si Si Ni nadie Ya lo lootearon Si Creo que se fueron Para donde se irian Para la ciudad Lo mas seguro Vamos o que Pa 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 No creo que se hayan ido Al lado Al lado Acá Pero Me deja ver Yo como que había visto Alguien aqui en el techo Si aqui adentro hay alguien Donde? Si Ya lo vi Me va a matar Buena loquito El otro esta encejado Construye frente Construye frente Estas en el techo Estas en el techo Estas en el techo No te mas No te mas No te mas No te mas Ah Muévete 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 ¡Sale, loquito! ¿Este lo mato? ¡La creta, loco! ¡Te di en la mera cabeza! ¡Dime! ¡Hey! ¡No te estás haciendo nada, pendeja! ¡Acuéstate! ¿Quién está la pejita? Sí, loco, es que tengo una gata y están acostados ahí mismo en la misma cama y se estiró una y la otra se asusta y le quiere morder. ¡Ah, son dos gatas! No, es una gata y una perra. ¡Ok! A veces se acuestan en la misma cama que tienen. ¡Ok! ¡Ok! La gata se asusta y le quiere morder. No, es una gata y le quiere morder. ¡Sí! No, es una gata y le quiere morder. ¡Ahí en Nueva York! ¡No me crees! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Vete a acostar! 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 ¿Aquí a los dos? Uno Atrás mía, atrás mía, atrás mía ¡Ay! Sí ¿Por dónde loco? No sé, no sé dónde está Ten escudo, ten escudo Yo tengo escudo también No te metas para allá, no te metas para allá todavía Oye Levi, está arriba, está arriba ¿Dónde arriba? En 99 En E ¿En el techo? No, no, en la montaña En O Ah, en la montaña arriba Uy ¿En la montaña? Sí, estaba aquí en la montaña, loco, aquí, mira Estaba aquí Shhh 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 ¿Quieres ver dos? Tengo dos Eh, voy para allá, voy por ahí Es que estoy buscando una SMG Uy, ¿tú fuiste el tipo? Jajajaja Vámonos, ya hay el lootista aquí Toma loco, espérate Vámonos, vámonos para... Vamos para acá Ay, eso está lo... eso... Ay, no... No está lo de ahí, yo creo No, vente Voy ¡Escar! No, 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 no... ¡Ajajajajajaj! ¡Escar! SKARRRRR no jodan ahi mira ala eh va para arriba escudito escopeta, cogela yo tengo ven por una desperdicia esa pistola brother era escudo tu disparaste? no disparo a un naranja si fui yo y esa casa no creo que la hayan looteado aquella de alla vamos 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 a coger piedra que no tengo vente vamos por aca vente vamos por aca la madre que me quite vida si esta bien ya lootearon? hay yo? jajaja para donde vamos? para donde esta el punto vamos vamos por la No se ha conectado, ¿no? ¿Quién es? No, el conozco se ha conectado. Parece que se acostó tarde porque como anoche estaba conectado. Diablo loco, mi hijo se queda dormido. ¿Estaba bien? ¿Estaba cansadito? No sé, pero él estaba viendo muñequitos en el teléfono y se quedó dormido con la teta al lado. Ah, con la tetilla. Tú le llamas teta al vivi. Sí, al... Al biberón. Sí, porque nosotros le decimos tetilla o le decimos este teté. Sí, aquí, aquí. Por eso te digo. Yo sé que vinieron porque soy móvil ahí. No sé. 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 La guardia pendiente. Está atrás mío. Loco. Ayúdame. ¿Dónde? Aquí donde estoy yo. Ahí donde estarán matando. Ah... Viene otra Skull 2D tendrá bajo el calor Tengo ganas de cambiar ¿No tienes trampa verdad? ¿Ah? ¿No tienes trampa? No ¿Para qué dejes una escara ahí loco para que se metan ahí? No tengo ni vida ¿Y dónde habrá aparecido ese tipo, mano? Yo no sé Nos llegó de por la espalda, loco Y me mató, ¿no? Por el palco Mira lo que yo voy a hacer, papá Es el niño central, loco Quédate ahí, bro Estamos de caer ahí campeando, loco Nos falta uno ¿Usted imagina que sea aquí mismo, en el mismo medio? Diablo, loco Es lo que me estoy hueliendo, oíste El tipo me está viendo, mira, mira ¿Cuál? El que maté No, 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 no Y el tipo ¿Qué fue? Dame un camiquetecito Que después aparece alguien Dímelo Mario ¡Es Mario! ¿Quieres jugar? Pedibarra ¿Quieres jugar? De la muchacha no le es malo Y barra ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Ah, escondidillas! ¡Simón! Diablo, loco Estamos en una partida, loquito Cuando terminamos, te invitamos Tengo miedo Te quedas en el mismo medio, loco No, es más Yo creo que se va a mover pa' ahí Pa' mira, pa' aquí Yo creo que se va pa' aquí ¡Mierda! Y barra, ¿qué pedo? ¿No lo que? ¡Ay, no, güey! Se va a ir pa' ahí, pa' donde te dije ¡Mira! Están ahí, loco Lo tengo en el ticho No, cabrón Quédate ahí quieto No te muevas, marica Te lo juro que si entra pa' aquí Le voy a dar fuerte ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Estoy cagado, loco Que está arriba No, no, déjame tranquilo Tomé, la que ya van Faltan 11 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuándo los 11 que faltan? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que nada es para siempre Llámame, tomo, pediré 10 quedan ay mira vete a la mierda mira eso este loquito mira el punto y estos hijos de puta están arriba de mí escucha para allá claro tu micrófono está malo y barra no matelo ni cambié el de pistola vete ya hello hello bien hello hello maricón 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 tiene el teléfono adecuado chico loco porque no 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 yo digo porque le mandé un audio y que te escuchaste diciendo maricón allá chico no mataron ni cambiar la pistola brother no yo te escuché que estás diciendo maricón están arriba de mí tirando cohetes que no son dos son diez dólares a ver es que tú estás tú estás en méxico ¿verdad? a ver por eso es pero acá está ese mismo diez dólares que dice nueve no no veintinueve no no sé si es en dólares el americano USD United States y yo con cincuenta y dos de vida que tú crees wow estoy no se muere ninguno ahí se jodió uno ahí se jodió otro si no voy a tener que treparme por ahí y hacer lo mismo ahí se fue otro al piso ahí se está eliminando ahora ahí está y se hace más chiquito el mapa ya lo vi dónde está ¿lo ves ahí? ¿lo ves ahí? ¿qué hago? ¿hombo por aquí abajo? ¿dónde? ¿por aquí abajo de ellos? ¿cuatro? cuatro, cinco, seis ¿cuántos dos? no ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿dónde están? no se van a matar ¿eh? ¿loco? sí, quedan como tres grupos tira ahí tira ahí tira ahí tira tira ahí ¡Caió, caíó, caíó! ¡No, no! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Siga! ¡Coge! ¡Coge mototín! ¡Coge mototín! ¡No dejes la bazooka, verga! ¡No! ¿Dónde te hizo? ¡Escóndete ahí! ¡Sólo quedan dos, loco! ¡Huyel! ¡Sólo quedan dos, loco! ¡Escóndeme! ¡Sólo quedan dos, eh! ¡U y uno más! Creo que está arriba, rompelo de arriba, rompelo de arriba ¡Está arriba! ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está, mira! ¡Aquí está, mira! ¡Aquí está, mira! ¡Aquí está! ¡Aquí está, mira, qué te quiere! ¡Aquí está, mira! ¡Aquí está! ¡Arriba tú! ¡Pero en la mina! ¿En dónde estás tú, pero arriba? ¡Ah! ¿Dónde estaba el huelebicho? ¡Ah, detrás de mí! ¡Míralo ahí! ¡Ay, Dios, no lo escuché! Si lo hubiera escuchado, lo mataba Mate cuatro, ¿verdad? Si, mataste cuatro Invítalo a este, loquito Ah, espérate, si no, yo lo tengo, Ibarra Únete, únete Únete muchacho, únete Únete, te digo, conmigo, con mi guarra Vamos cambiando los trajes, loquito Voy a ponerme Voy a ponerme el caballero ¿A poco? ¿Te lo vas a cambiar o no? ¿Cómo? ¿Te vas a cambiar? ¿A cuál? No sé ¿Qué estoy usando? Nomás yo tengo una mujer Y de... Y de... Y de... Y de... Pues vamos a... Pues vámonos con este entonces No... 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 Me cago en la madre cuando lo cambio Que no... ¿Dónde voy a ponerme el puto traje? ¡Cámbiatelo, güey! Chicos, qué mierda Cómo perdimos, men Ay, no vi el tipo El cabrón atrás Estaba detrás de mí El hijo de puta Ay, qué lindo mi de esto Mi... Mi wallpaper El unicornio Ya entre las 12 del día Yo no he dormido nada, loco Tú mismo, cabrón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marico! ¡Vamos a jugar! ¡Marico! ¡Ja, ja, ja! ¿Te le diste, marico? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos pa' aquí! ¡No! ¿Cómo que chiquito? Tú eres loco ¡Marico! ¡No! 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 Se bajó ahí Uno Mierda Puta mierda minigón La detesto No me gusta ¿Qué? ¿Qué qué? Mario, ¿ya revisaste esta casa? Tú te acabas de tirar ahora mismo, verga Y te acaban de tumbar ahora mismo No No es tan No 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 ¡Gracias! ¡Oh, aquí hay otro! ¡Oh, aquí hay otro! Diablo, bandido, te salvaste, loco ¡Ja, ja, ja! ¿Sí, pero no me salve por nada? ¡Ja! ¡Ja, ja! ¿Viste eso? Eh... Tu, eh... bandido... ¿Qué, qué? Si, no, si alguien le dijo maricón, fue... No, no, no. ¿Viste la foto? ¿Cuál foto? ¿Esa foto? ¿Cuál foto? ¿La del perfil ese? No, no, no. La del Kevin, la que mandó No, no, no puedo verla bien ¿Sin camisa? No, 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 no. La del Kevin, la que mandó Ah, ah, sí. ¿Te acuerdas cuando yo estaba cagando y jugando con ustedes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo pensaba que habían dos ahí Toma Ibarra ¿Tú no tienes este micrófono Ibarra? Mira que coja esos escudos Wow ¿Dónde está? ¿Vieron aquí? ¡Mierda! ¡Mierda! Coño Brinqué para ver Mierda, vos estás jodiendo Caca, caca, caca Puta, puta, puta Caca, 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 caca Puta, puta Buga, buga, buga Ay, Dios Buga, 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 buga Ay, coño Tengo un rebulo aquí De pinga Este, bueno, cuando quiera, loquito Yo sé que sí, papu Mira, sensuales Que yo había dejado 100 dólares En un pantano Mira esto Bueno, soy millonario 102 Y en la cartera Tengo 122 Ese micrófono está malo Y este barra Bueno Aquí, en el lago No, voy pa' aquí pa' Haunted Ven, estamos pa' aquí Este, loquito Aquí siempre salen buenos cofres Aquí, en Haunted Aquí, en Haunted Yo caí con Mario, loco Porque ya no alcanzaba A ir pa' allá Aquí, en Haunted No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué vamos a lutear allá, loco? ¿Por qué no tengo balas? Mira, lutea para acá atrás, para acá atrás, vente, 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 para aquí ¡Hija de puta! ¿Para aquí atrás? ¿Para ahí? Hay una escar, ¿dónde tú estás? Me caí, loco, abajo Malparito, hijo de puta, tenemos un jumper ¡Quédate quieto, quédate quieto! Ahí hay un jumper Allá hay una escar y todo ¿Por qué? ¿Viste el jumper? Sí, colo, colo, colo Ibarra, no, vente Vente, vente, que viene una tormenta, colo Este, Ibarra, este, deja el kit médico para él ¡Me cajo en la madre! ¿Dónde, dónde, dónde? Tras ¡Ay, me cajo en la ópera! Chico, men, Ibarra ¡Ah! ¡Jale, puta, men! ¡Ah! ¡Catoire, loco, fue mi culpa me! Y ya está. Montajadi.